¿Qué es la Fundación Apoya, Promueve e Impulsa? De los cuales ustedes también han participado en algún momento, que ya vamos para la tercera edición ahora en el 2021, que igual busca promover la innovación y el emprendimiento en la provincia. La tercera línea estratégica que trabajamos es precisamente programas de asesoramiento y capacitación a cualquier institución que nos demande. Hemos brindado servicio al Ministerio de la Agricultura, tenemos varias alianzas con diferentes instituciones públicas y privadas, porque contamos con una plataforma, un aula virtual de la Fundación, donde prestamos el servicio de capacitación, en este caso virtual, pero también hacemos asesorías presenciales, según la demanda. Y por último, ejecutamos el proyecto Redes en Acción, que es nuestro proyecto estrella, por decirlo de alguna manera, porque fuimos seleccionados entre todo el país por la Confederación Alemana de Cooperativas para implementar este proyecto, que como bien dije al inicio, es un proyecto que busca fortalecer la asociatividad. Trabajamos con las asociaciones, que hay muchísimas aquí en la provincia, que les falta eso, que una de sus principales debilidades precisamente es que no tienen a veces una buena estructura organizativa, tienen fallas en la gobernanza, en cómo estructurar la asociación desde el punto de vista administrativo, financiero. Entonces, nosotros apoyamos con ese fortalecimiento y en consecuencia de eso le asesoramos, le apoyamos en la apertura de canales de comercialización, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. En realidad es una muestra, un resultado de ese proyecto. Y al final, la meta es crear redes asociativas, que estas asociaciones se unan en una red que les permite incrementar sus volúmenes de venta, sus volúmenes de compra, promover encadenamiento productivo, economía de escala. Nosotros vamos por los territorios, hasta ahora tenemos intervenidas 19 asociaciones en la franja desde Mulaló, Pastocalle, La Tacunga, en esta misma franja, Belisario, Salcedo, así estamos, justo en esta franja, pero también tenemos acciones en Pujilí y Saquisilí, tenemos algunas asociaciones. Bueno, tenemos un equipo de gestores sociales y asesores de proyectos, trabajamos con un equipo multidisciplinario, tenemos psicólogos, expertos en administración, expertos en elaboración de proyectos, tanto productivos como de emprendimientos. Este equipo va a los territorios y ahí identifica las asociaciones. Una institución que nos ha aportado muchísimo para identificar asociaciones con potenciales es el MAC, a través de un convenio interinstitucional que firmamos el año pasado. En realidad con el MAC trabajamos muy de la mano y ellos nos ayudan también a identificar en los territorios las asociaciones. Gracias por ver el video.